Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. Hoy os queremos hablar sobre salud laboral, es decir, sobre vuestra salud. Queremos recordaros que vuestro bienestar en el centro de trabajo no es solo cosa vuestra, también lo es de la empresa. La responsabilidad de que todo esté en orden, no os canséis más de lo normal, no tratéis con materiales peligrosos y demás, es cosa suya. Por decirlo de alguna manera, son las empresas las que alquilan vuestro tiempo y todo lo que ocurra en el que os perjudique a corto o largo plazo, es culpa suya. El tiempo de transporte para ir y venir al trabajo también va incluido. Si creéis que es ponerse tiquismiquis, pensad un poco. El año pasado casi 600 compañeras murieron por accidente laboral. ¿Creéis que vuestras empresas merecen tanto la pena como para morir por ellas? Pero la muerte no es lo único. Enfermedades, depresión, acoso. Todo esto es su responsabilidad. Les corresponde a ellas prevenirlo y solucionarlo. Porque ellas pagan por tu trabajo, no por tu salud. Así que ahora os preguntamos. ¿Uséis las bajas que os da la médica cuando las tenéis que usar o tenéis miedo al despido si lo hacéis? ¿Sois más presentistas que ausentistas? ¿Es saludable vuestro puesto de trabajo? ¿Pasáis muchas horas de pie o sentados? ¿Estáis estresadas? ¿Tenéis mucha carga de trabajo? Todo ello son algunos de los síntomas que prueban que vuestra empresa os está explotando. Y eso no se paga con dinero. Ya lo sabéis. Luchar por vuestra salud es luchar por vuestros derechos. Organízate y lucha. Que no te exploten. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Nos vemos en las calles. Adiós. Adiós. Adiós.